...que seguramente sea el partido más importante de la temporada. Un partido que puede sellar el título de la Liga de una vez por todas. Claro, que hay algunas condiciones, como pasa con todo en la vida. Y es que hay que conseguir para ello los tres puntos. Sobre el papel parece bastante fácil, pero una vez en el césped, la teoría no vale para nada. Aquí hay que demostrarlo. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Los jugadores no dejaban de reírse antes de saltar al campo. ¿Se irán igual cuando acabe el partido? Hombre, ¿por qué no iban a estarlo? Este es el equipo que ha estado en el punto de mira de todo el mundo. Y ha sido su capacidad para ganar partidos clave lo que le ha traído hasta este punto hoy. No es cosa de suerte, es el trabajo del día a día. Sí, ha habido equipos que se han venido abajo y molestado la altura. Pero nadie indica que estos jugadores vayan a tirar la hora todo por la borde. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Esto es muy sencillo. Si ganan hoy, se llevan el título para sus vitrinas. Dentro del área. Quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio. Y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. ¡Posición correcta! Decide jugar atrás. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Pasan a la alternativa. Acaba ganando el balón. El pase es prometedor. ¡Buena posición para él! Consigue sacar ese balón. ¡Vamos para Manchukic! ¡Aullera la ocasión! ¡Vamos a la divertida! ¿Será este el gol que los conduzca a la gloria? ¡Una definición de gran! ¡Marcan el primer gol del partido! Es impresionante cómo ese gol ha provocado el delirio en la grada. Ahora los jugadores se van... ¡Manchukic! ¡Gol! ¡En el tanto subirá el marcador! ¡Se los están merendando! ¡Una precisión de Cirujano! Le pegó el balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente dónde están los palos. ¡Pegolazo! ¡Marca el cuarto de esta temporada! El Benfica ya tiene un colchón de dos tantos. Parece que los han dejado aturdidos. Ahí empiezan a parecerse a una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. ¡Paradón espectacular! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. Otamendi. Balón en largo. Llega y se la lleva de calle. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La ha dirigido de maravilla. Necesitaban. ¡Llegamos al final del primer periodo! ¡Cuéntanos tus sensaciones de esta primera parte! Va a tener que pensar en cómo afrontarlo a segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2 a 0. Todo el mundo listo que ya... ¡Pase a la banda izquierda! ¡Matsuki! ¡Muy, muy desviado! Hombre, delante de la portería. No marcar es un fallo importante, ¿eh? ¡Matsuki! 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 El Pasos de Ferreira, que debe su resultado del pasado encuentro al buen hacer de su entrenador. Sí, fue una decisión de lo más audaz sacar al campo a todos sus goleadores, ¿eh? Bueno, es verdad que no le quedaba más remedio tal como pintaban las cosas. Pero jugársela con 4 o 5 atacantes es algo que hasta los entrenadores más atrevidos se pensarían dos veces. ¡Que han hecho falta! ¡Para Montenito! ¡Ha buscado el golfe con potencia! No esperaba, la verdad, que fuera a probar suerte desde tan lejos. Pero ha faltado poco, ¿eh? El portero sale de puños y despeja el peligro. Se hace con ella. Controla y se lanza al ataque. Sigue avanzando. ¡Muy va el disparo! ¡Adentro! ¡Es un gol! ¡La brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro! Ahí hemos visto una cosa. Claro que se va a cometer un error en el centro del campo, señores. Está en cuestión de segundos un grupo de balones gol. El resultado es de 3-0. Balón para arriba. La ha dirigido de maravilla. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Decide mandarla hacia adelante. ¡Qué buen control! ¡Manzuki! ¡Gol por Cérez en la venta! ¡Pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! Increíble, Carlos. Increíble. Solo hay un equipo sobre el terreno de juego. En cuanto tanto supera la posición, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para evitar una jugada contra el otro. ¡Ya lleva cinco goles en su cuenta! El Pasos de Ferreira puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Bueno, segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y el A. Busca una segunda. No hay discusión sobre quién lleva el control del partido. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Balón largo. Intenta superar la línea de centro. Seferovic. Seferovic. Sintiendo el aliento de la defensa en el cogote. ¡Justa el disparo! Se va fuera por la derecha. Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. ¡Balón para Seferovic! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse a correr. ¡Qué tira! Tienen el partido totalmente bajo control. La manda arriba. ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Pekir. Balón para arriba. ¡Lo pega duro! ¡Largo hacia la derecha! ¡Bake! No ha podido meter ese balón entre la defensa. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. ¡Gracias! 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 Hizo sonar el silbato. ¡El partido terminó! Al fin son campeones. Ha sido una temporada larga y agotadora en la que han sido los mejores. Ahora llega la hora del festejo. Han sido los actores de una hazaña inconmensurable y es su turno de salir al escenario a saludar. Hoy es el día en el que todo este magnífico elenco, desde los jugadores a lutillero, disfruta de su merecido momento de gloria. Y no es para menos, campeones de liga, señoras y señores. Gracias por ver el video.